Y de esas La máquina Yo, yo, no conocía Nada, mágica sensación Hoy, sé que te amo Sí, sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, eres mi sol Eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando A alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Solo, solo para ti Y este es un éxito más El sonido famoso Para el sonido chistente Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Oh, mi alma y mi corazón Y como lo baila Tú eres el aire que respiro yo Y el aire que respiro yo Y el aire que respiro yo Y ojo, mi alma y mi corazón Y el aire que respiro yo Y ojo, mi alma y mi corazón Tú eres mi vida, eres mi sol Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón son para ti Patroncita, escucha mi canción Y eso es, la máquina Recuerda que estamos cumbiando el mundo